Ante él está Trasen Petrovic Ha conseguido Mainini fue el colegiado que dirigió El partido España-Unión Soviética En la última edición del Mundo Básquet Celebrada en nuestro país Y primer balón para Grecia Es Giannakis Dirigiendo a sus hombres Es Cristodulo Y ahí ya sabemos por qué Pazbal Ha entrado en el 5 inicial Para marcar a ese hombre A Nikos Galis Y la primera falta personal del partido La cometió Pazbal 126 puntos Un promedio de más de 37 por partido Nikos Galis El primer punto del partido Nikos Galis tiene el récord de anotación En un solo partido, 44 puntos Es junto a su compatriota Giannakis El jugador que más permaneció en pista A lo largo de la ronda preliminar Y las tres jornadas de la fase final Y Galis anotó los dos primeros puntos del partido Grecia 2 Yugoslavia 0 Partido de las semifinales del Campeonato de Europa Que se celebra en Atenas En el Palacio de la Paz y la Amistad Falta personal de Brankovic Nikos Galis Balón a la banda para Cristo Dulu, picado este balón para Camburis Asistencia a Pazulas Y canasta Del pivot de Grecia Panagiotis Pazulas Con cuatro puntos se adelanta Grecia Alexander Petrovic Radovanovic El veterano Radovanovic Lanzamiento de Radovanovic El palmeo de Brankovic Y balón que roba en defensa El equipo griego Con Nik Galis Triple, muy lejano El triple de De Giannakis Primer triple del partido A cargo de Panagiotis Giannakis Una de las grandes revelaciones del campeonato Y uno de los soportes De cualquier posibilidad de éxito De la formación Elena Un hombre que a pesar de todo No ha hecho buenos porcentajes de tiro Desde larga distancia Y se viene abajo el pabellón Con ese triple De Giannakis Ander Petrovic El hermano mayor de Draxan El rebote es para Yugoslavia Lo capturó Pazpal Agresiva la defensa griega Robando balones Y posesión del balón Para Yugoslavia Con Draxan Petrovic Es el Brankovic Suspensión de Pazpal Y recuperan de nuevo los yugoslavos La posesión del balón Después del lanzamiento fallido de Pazpal Se mete Draxan Petrovic Recupera el rebote Y el árbitro Israel y Guadal Van a saltar Alexander Petrovic Y Pazulas Ganó la lucha el conjunto griego Nikos Galis Para Cristodulu De nuevo Galis Defensa individual En Yugoslavia Recibe en la zona Kamburic Y recibe el tapón de Brankovic Es el propio Kamburic Y el balón para Yugoslavia En las estadísticas generales individuales El pivot Brankovic Ocupa el tercer lugar en materia de tapones 17 puso a lo largo de 6 partidos En los que intervino Con un promedio de actuación De 18 minutos Balón de ataque para Yugoslavia Con Alexander Petrovic Y falta personal De su hermano Trazan Para el equipo griego Aquí tenemos a Cristodulu Ante él está Trazan Petrovic Ha conseguido robar Pazpal Para Yugoslavia Tras en Petrovic Contraataque Ha pedido el balón Por la izquierda Rogovanovic Pazpal Ante Kamburic Y canasta para Yugoslavia 7-4 en el marcador Ha sido la primera Canasta De Pazpal Después del 7-0 inicial Hemos pasado a este 7-4 Ventaja de Grecia Que juega en ataque Con Cristodulu Ahí tenemos a Galis Al que va a defender Un hombre alto Pazpal Balón interior Para Pazulas Problemas ahora En este ataque Para el conjunto Eleno Falló Galis Y ha recuperado Cristodulu En una nueva muestra Del ardor Con el que juegan Estos jugadores griegos Triple de Cristodulu Y el segundo triple Del partido Segundo triple Del partido Para la selección De Grecia Recordemos que el anterior Lo convirtió Jan Nakis 100% de efectividad Para los griegos En el lanzamiento Desde más allá De los 6-25 Cuando Drasen Petrovic Ha perdido el primero Para la selección Yugoslava No vale la canasta De Radovanovic Para su hermano De espaldas a la canasta Marcado por Cristodulu Balón interior A Radovanovic Lanzamiento De Radovanovic Y falta personal De su marcador Pazulas 5 minutos 10-4 A favor de Grecia Radovanovic Preparado Ante la canasta Defendida Por el quinteto Helénico Radovanovic Que es el jugador Más veterano De la selección Yugoslava Primer reboteador De su equipo Aunque sus 35 Capturas Son un triste bagaje Ante las 90 De Huelve El alemán O la 67 Del francés Ostrovsky Que encabeza En la lista general El dato Sin embargo Puede derivarse De la facilidad Con que Yugoslavia Ganó sus 5 primeros partidos Tras la inaugural derrota Ante la URSS Lo que ha permitido A Kosic Todo género De probaturas Con los jóvenes Pivot Y Radovanovic Tuvo que esperar Al segundo lanzamiento Libre Para inaugurar Su marcador 10-5 Ventaja De 5 puntos Para Grecia Que mandan El marcador Desde el pitido inicial Falta personal De este hombre Ranko Estohan Estohan Brankovic Segunda falta Personal De Estohan Brankovic Y canasta triple De Cristodulu Dos lanzamientos Desde la línea De 6-25 Y dos canastas Triples Para Cristodulu Lo que pone A Grecia Con una ventaja De 8 puntos 13-5 Jugando en ataque Yugoslavia Con Drasen Petrovic Fuerza mucho La jugada Ofensiva Petrovic Pero al final Consigue El propósito De hacer Dos nuevos puntos Para su selección Yugoslavia Dos primeros puntos De Drasen Petrovic Que ha hecho Tres lanzamientos Desde el exterior De la zona Y acaba de convertir Al primero Drasen Petrovic Fue el máximo Enfestador Del pasado europeo Que se disputó En Alemania Otro triple Y lo convierte Cristodulu Efectividad Del 100% Tres lanzamientos Y tres canastas Triples Para Cristodulu 16-7 En el marcador Nueve puntos De diferencia Para la selección Griega Cuando ese lanzamiento De tres Y esa canasta Triples Ahora Para el yugoslavo Pachpal Segundo lanzamiento De Yugoslavia Desde más allá De los 6'25 Cuando Galis Acaba de convertir Los puntos 17 y 18 De Grecia Que tiene 18-10 Favorable Cuatro puntos Para el máximo En este estado Del torneo Nikos Galis Una canasta De campo Y dos tiros libres Convertidos Hasta el momento En este encuentro Ataca Yugoslavia Con Drazán Petrovic Fuera del perímetro Penetra Petrovic Captura El rebote En ataque Radovanovic Al pívot De dos metros Y diez centímetros Radovanovic Jugador Que juega En la liga italiana Concretamente En el guiomo De Venecia En el banco Yugoslavo Con Creso Cosic El ex jugador Del Juventud Badalona Slavnic Que se rumorea Que en el supuesto De que El primer entrenador Pase A defender La próxima temporada De un equipo Italiano Asumiría La dirección técnica Del primer equipo Yugoslavo Más allá De medio campo Una canasta Valorada En su momento En Un millón Y medio De pesetas Este es el jugador Que crece Mircocic Considera Como sexto hombre Es siempre El primer recambio En la selección Yugoslava Penetración A canasta De Nikol Kalis Y pisó La línea De fondo Frankovic Y va a conservar La posesión Del balón Grecia Balón a la banda Con Cristodulu Y Anakis Esa jugada Que También interpretan Estos dos jugadores Y Anakis Y Anakis y Galis Balón por alto A Galis Cerca de la canasta Es triple De Yanakis Y nuevo De nuevo Otra canasta Triple Para Grecia Tres nuevos puntos Para Yanakis 2 de 2 Ha hecho Yanakis Desde más allá Del arco De los 6'25 100% De efectividad 5 de 5 En la estadística Colectiva De la selección Elena Un Yanakis Que hasta el momento No le entraban Los triples Cuando él fue El máximo Enfesador Desde la línea De 6'25 En el pasado Campeonato del mundo Primera falta Personal Cometida en ataque Por Alexander Petrovic Es Nikos Galis Dirigiendo el ataque De Grecia Alternando Ese cometido Con este otro jugador Panagioti Y Anakis Las dos estrellas Del conjunto Eleno Y falta personal En ataque De Cristo Lulú Primera Y ya está La selección Yugoslava Jugando Este balón En ataque Con los hermanos Petrovic Es Dracen Se va a la línea De fondo Se hacen un 2 contra 1 Saca para Zizicanin Triple de este jugador Y balón Para Grecia No se muestra Afortunado El quinteto Yugoslavo Desde más allá De los 6'25 1 de 3 Esa única canasta triple Fue obtenida Por Paspal Aquí tenemos A Yanakis Constantemente Escoleado Por el ejemplar Público helénico Galiz Ha jugado dentro Para Fasula Su pase Para Camburis Y falta personal De Brankovic Pasamiento libre Para Camburis Que no ha convertido El primero 21-2 en el marcador El rebote defensivo Para Radovic Que ahora dirige La actuación Del conjunto Yugoslavo Paspal Ante Camburis Y Yannakis A punto De recuperar Los griegos Pero Mainini Árbitro auxiliar Indica que la posición Del balón Es para Yugoslavia De Grecia Lanzamiento de dos De Petrovic Se lleva un jugado ya Nueve minutos De este partido Y el casillero De Yugoslavia Solo tiene 12 puntos Debido A ese mal Porcentaje De acierto Tan solo Un 33% Por el contrario Grecia Se mantiene Por un acierto Del 63% Sin embargo Yugoslavia Es tercera En la estadística General colectiva En puntuación Tras la Unión Soviética Y España Lanzamiento de tres Ahora Para Drazen Petrovic Cuando hay falta Personal Del jugador Número once De la selección Griega Filippo Dibach Falla el primer Lanzamiento libre Radovanovic 23-12 11 puntos De ventaja Para Grecia Y convierte Radovanovic El segundo Tiro libre Un punto Para Yugoslavia Y ahí tenemos A Galic En este partido Más ocupado En esa función De base Y a Nakis Intentó jugar Con Fasulas Y cortó La defensa Griega Yugoslava Ahí tenemos A Petrovic Penetración De Ficicianin Y balón Que gana En defensa Grecia Que sale El contraataque Con Galic Y falta Y falta Y falta De Yugoslavia Concretamente De Zoran Radovich 20 personales Por partido Han hecho Los griegos De acuerdo Con las interpretaciones Arbitrales Fajero Fajero Uno más Uno Nikos Galic De Yugoslavia Lanzamiento Triple De Kerbovic Y tres puntos Para Yugoslavia A cargo Del jugador Que tiene Cuando Grecia En ataque Con Yanakis A punto De perder Fasulas Triple De Yanakis Rebote Para Filipu Primer error De Yanakis Desde fuera Del arco De los 6 25 12-3 Contraataca Yugoslavia Con Drazan Petrovich Ahí pudieron Existir Pasos Se enfrentará A la Unión Soviética Por la medalla De oro Galic Balón Para Fasulas Recupera Yanakis Otro jugador Nuevo En el quinteto De Grecia El número 14 Yonu Lanzamiento De Cristodulu Y máximo Anotador Del partido Cristodulu Con 11 puntos Y 100% De efectividad En canastas De dos Y en lanzamientos De larga distancia Ese rebote Ha sido Para Grovic Y falta Personal Ha advertido El colegiado Auxiliar Mainini Del jugador Número 15 De la selección Griega Doran Gerbovic 27 años Dos metros Del partizán De Belgrado Un 60% De efectividad Los lanzamientos Triples Para Gerbovic Falló debajo De la canasta Radovic Es balón De ataque Para Grecia Con Gális Suspensión De Gális Y falta Personal De Titichanin 18% Fuera de la línea De los 6'25 Gális Tiene 30 Y 30 años Mide 1'83 Y pertenece Al Aris De Salónica Campeón De la liga griega Gális anotó 44 puntos A Rumanía Repitió la puntuación Frente a Yugoslavia 35 frente a España 31 frente a la URSS 34 Ante Francia Y frente a Italia 38 puntos 26 y 19 En el marcador Ahí tenemos atrás En Petrovic Para su compañero Górovic El rebote en largo Ha sido para Ioannou Que inicia el contraataque Está un tanto Desasistido Villannakis En jugada de ataque Organizado Para la selección griega Ante él está Radovic Nico Gális Pendiente De su actuación ofensiva Lleve Titichanin Lanzamiento de Gális Y canasta de Gális Desde el exterior De la zona 28 a 19 Y Grecia Labrando la sorpresa Además que Gális Se trabaja Fenomenalmente Los lanzamientos Tiene Un gran dribbling Uno de los jugadores Que realiza mejor Que resuelve mejor El uno contra uno Ahí tenemos precisamente A Gális Encargado Ahí le tienen Con esa serie de reversos Perdió Grecia Ataca a Yugoslavia El rebote Es para Cristo Dulu Saca el contraataque Grecia Dos contra uno Que va a resolver Sin éxito Gális Tenía Fasulas Libre de marcaje Pero prefirió Ensayar El lanzamiento Habrá nuevo cambio En la selección A su primera formación Ahí está Geveticani Jugando para Drassen Petrovic El bloqueo De Grovic El lanzamiento Y la canasta triple De Drassen Petrovic Que sitúa en el marcador 28 a 22 Aún favorable A la selección anfitriona Yannakis Jugando para Yannakis Jugando para Joannou Galis Cristodulu Lanzamiento Desde más allá De los 6'25 De Cristodulu Que intentó Capturar Su propio rebote Ofensivo Recordemos que Con dos faltas personales Camburi Vuelve por lo tanto El 5 inicial De Grecia Yannakis Galis Fasulas Cristodulu Y Camburi Ahí tenemos a Yannakis Balón interior Para Fasulas Y falta personal De Goran Kerbovic Y del que se dice Que entrará En los Y primer taponador Por encima del francés Vestris El yugoslavo Branco Diga Que hoy tiene como rival El holandés Smith Y el español Fernando Romay Fasulas Que recibe La constante amenaza De las personales No ha hecho Ni un solo lanzamiento exterior A lo largo del campeonato En el interior de la zona Obtuvo 29 de 56 canastas Es uno de los 5 fijos No consiguió anotar Ningún lanzamiento libre Panagiotis Fasulas Es triple De Drazan Petrovic El tercer triple Para Drazan Petrovic Y se acerca a Yugoslavia En el marcador 28-24 Que bien ha jugado Ahí Grecia Pero no tuvo éxito El lanzamiento De Fasulas Y posesión de balón Para Yugoslavia Que sale rápido Al contraataque Entrada Con toda comodidad Para Paspal Y a dos puntos Se ha colocado Yugoslavia 28-26 Faltan 6 minutos Para que lleguemos Al descanso El público Anima a Grecia Después de esta remontada En el marcador Que ha realizado Yugoslavia Medalla de bronce En el pasado campeonato Del mundo De baloncesto Ahí tenemos A Cristo Dulu Nuevo error En el lanzamiento De Grecia Contraataque De Yugoslavia Con ese error De Divac Ahí de nuevo Vlados Divac Y consigue Empatar el partido A 28 Está verdaderamente Desconcertada La defensa Ha pasado A un 46 A un 47% Balón en ataque Para Grecia Con Giannakis Es Galis Sometido al marcaje De Paspal Cruza el balón Para Stavropoulos Triple Difícil triple De Giannakis Forzó mucho Este lanzamiento Ahora Giannakis Giannakis Ha hecho cuatro lanzamientos Desde más allá De los 6'25 Convirtió De dos Porcentaje De efectividad 50% Está en la tónica Por tanto De Grecia Está disminuyendo Sus porcentajes De acierto Y Gornic Ha señalado Falta personal En ese lanzamiento De tres De Drassan Petrador De Grecia Por detrás De Cristodulu Con 11 puntos Y ahí tenemos A Drassan Petrovic Al lanzamiento De los tiros libres Anota el primero De ellos Era el primer Lanzamiento libre Que hacía A lo largo De los 16 minutos Que se han disputado De esta primera mitad Y por primera vez En el partido Yugoslavia Toma la delantera En el marcador 30-28 A falta de 4 minutos Y 50 segundos Para el término De la primera parte Drassan Petrovic Iguala La puntuación Del griego De Cristodulu De Cristodulu 11 puntos Y comparte Con él La lista De encestadores Paspal Ha recuperado Camburic Para Grecia Ahí tenemos Ajahn Naki Jugando Para Joano Fasulas No se muestra Afortunado El pivote Eleni Con los últimos minutos En el tiro interior Esto facilita Este contraataque Para Yugoslavia Que ha terminado De esa manera Vladimir Divac Yugoslavia Ahora gana Por 4 puntos De diferencia 28-32 A falta de 4 minutos Para el final De esta primera parte Los 4 puntos De ventaja Y ha tomado Yugoslavia Ha obligado Del Pau Ha fallado De forma consecutiva Los últimos ataques Que ha tenido Grecia Y convierte El lanzamiento triple A la Echande Drassan Petrovic Segunda canasta Triple De Drassan Petrovic 50% De efectividad 12-4 14 puntos Para Drassan Petrovic Ahora Máximo Encezador Del partido Drassan Petrovic Que se encuentra Situado En el octavo lugar De la clasificación De máximos Anotadores Del torneo Y ahí tenemos A Drassan Petrovic Tomando la responsabilidad Ahora en el equipo Yugoslavo El triple Lo falló Su hermano Alexander Ahora es Djordjevic El que intenta El lanzamiento triple Y lo consigue El que mejor porcentaje Tiene En este tipo De lanzamiento Djordjevic Ha convertido Este último triple Para Yugoslavia 5 de 10 canastas triples Hizo Yugoslavia Hasta este momento 15 Y que se ha convertido Desde el comienzo Del campeonato En uno de los fijos De ese quinteto Estelar Del seleccionador Griego Ahí tenemos Hayan Nakis En las inmediaciones De los 6'25 Impidiendo cualquier Posibilidad de lanzamiento Alexander Petrovic Nikos Galiz Ante Paspalic Gorovic Djordjevic es ahora El jugador Que hace la flotación En el marcaje De Paspalic De este campeonato De Europa Falló El uno más uno Galiz Y balón en ataque Para Yugoslavia A amplio dominio De Yugoslavia En el rebote Yugoslavia Que se ha colocado Con 10 puntos De ventaja 38-28 Y ahora serán 12 Con esta canasta De Divac Ha cambiado Por completo El decorado 12 puntos De ventaja Para Yugoslavia 40-28 A falta de 2 minutos Para que se llegue Al descanso Penetración De Cristodulu Y por fin Anotó Grecia Después de una fase De continuos Desaciertos Vladimir Divac El autor De la última canasta De Yugoslavia Es el soporte Reboteador De su selección Ha hecho 4 capturas Defensivas 2 ofensivas Falta personal De Camburis Tercera falta Ahí se sienta El marcador De Paspal Un hombre Al que Kresomir Chosic Le ha utilizado Para que realice Una labor De desgaste En el marcaje De Galiz 4 faltas Personales Pero ahí está Nikos Galiz Con tan solo 7 puntos Recordemos que En el partido Que jugó Frente a la selección Española Montero Le dejó En tan solo 6 Con lo cual Tiene el récord Hasta el momento El jugador español José Antonio Montero Volverá a la pista De inmediato Decisión de Politi Seleccionador griego El pívot De la selección helénica Fasulas Va a sustituir A Camburis El hombre Que cometió En uno de los últimos Lances del juego Su tercera falta Personal Recordamos que Yugoslavia Tiene a un hombre Con 4 faltas Paspal Y a otro con 3 Que es Brankovic Ahí tenemos Alexander Petrovic Ahora en pista Con Yugoslavia Kukov Falta personal De Yannakis Anteriormente A España Por 113 A 96 La presión ambiental Es impresionante Y esto se ha dejado sentir En anteriores encuentros De la selección griega Como se ha criticado Como se ha criticado Generalizadamente Ahí tenemos el 1 más 1 Para Drassen Petrovic Ha fallado el primero Al contraataque Grecia Con Galiz Y falta personal Y falta personal De Grovic Segunda falta personal De Grovic Recordemos que Solo una vez Consiguió una Clasificación Más favorable Fue en el Eurobasket Del Cairo En 1941 Cuando consiguió Medalla de bronce Convirtió el primer Lanzamiento libre Galiz Ha fallado el segundo Rebote Para Alexander Petrovic Y jugada de ataque Organizada para Yugoslavia Anotó Galiz Su punto Número 8 40-31 9 puntos de ventaja Para la selección Que tiene ahora El control de balón Yugoslavia Con Drassen Petrovic Intenta el 1 contra 1 Petrovic Balón a la otra banda Divac Saca para Kukot Este a Divac Y aro pasado No consigue la canasta Pero sí La falta personal Del jugador Número 12 De Grecia De convertir Dos lanzamientos libres Ustedes recordarán A este Como el jugador Que protagonista De un error histórico Impidió a la selección Yugoslava Una presencia En la final De la última edición Del mundo básquet Con una pérdida De balón Irreparable Anota el primer Lanzamiento libre Andrisos El primer punto Para Andrisos Y completa el 1 más 1 Andrisos 41-33 Hemos entrado En el último minuto De la primera parte Con Yugoslavia Atacando Balón interior Para Georgevit Dos nuevos puntos Para Yugoslavia Que ya Que ya controla Que ya controla El marcador 9 puntos Ha hecho Grovic Que además Capturó 4 rebotes 2 ofensivos 2 ofensivos Lanzamiento de 2 7 segundos Tiene Grecia Para intentar El último lanzamiento De esta primera parte Y no vale No Mainini indica Que esa canasta De Cristodulus No vale Falta un segundo Al lanzamiento De Cristodulus Y lo que hubiera sido Una jugada De 3 puntos Se ha convertido En este 1 más 1 Cuyo primer tiro libre Ha transformado Cristodulus También El segundo Y se llega Al final Tras en Petrovic Alexander Petrovic Y Kukov Primer lanzamiento A cargo de Grecia Desde más allá De los 6.25 Perdió Yannaki Alexander Petrovic Marcando jugada Para Yugoslavia Recibe dentro Divac Y dos nuevos puntos Para Yugoslavia En esta primera canasta De la segunda parte 35 a 47 12 puntos De diferencia Para Yugoslavia Anotó Divac La primera canasta De la segunda parte Era su punto Número 9 Y ya tenemos a Grecia En labores ofensivas Con Yannaki Y la falta personal De Alexander Petrovic Yannaki De nuevo Cristodulus Dribbling de Yannaki Y los dos primeros puntos Y los dos primeros puntos De Grecia En la segunda parte A cargo De Yannaki Primer lanzamiento exterior A lo largo de todo el partido De Panagiotis Yannaki Valor lanzamiento triple Yannaki Yannaki Que es el máximo Enfetador De triples Con 18 canastas Convertidas Desde Los 6.25 Un por medio De tres por partido En este Está con dos Yannaki Es Galiz El que anota La canasta Para Grecia 47.39 Y vuelve a rugir El Palacio de la Paz Y la Amistad De Atenas Tras esta última canasta De su selección Conseguida por Galiz El punto número 10 Para Galiz Lanzadivas El rebote Poderoso rebote Para Kukoc La falta personal De Kamburic Y vamos a ver Si esa canasta Luz Ganando la línea De fondo Yugoslavia Muy tranquila Con una generosa Ventaja en el marcador Drassen Petrovic Que asistencia Tan bonita De Drassen Petrovic Con el mate Como rúbrica final De Vladimir Divac 11 puntos Para Divac 49.39 Vuelve a alcanzar Yugoslavia Esa ventaja De 10 puntos Del descanso Cuando lanza Fasulas Mal porcentaje De acierto Ahora en el conjunto De Grecia Y ya tenemos A Yugoslavia Con Alexander Petrovic Balón Para su hermano Es triple De Kukoc Y convierte Tony Kukoc El primer lanzamiento Libre Del partido Falta personal De Alexander Petrovic Tercera falta personal Trizzo Convierte El primer lanzamiento Libre Galiz Ya 11 puntos Para Nikos Galiz Muy alejado De ese promedio De 37.6 puntos Que acredita Por partido 52.41 Divac Marcado por Fasulas Gerbovic Esta vez Error lanzamiento Triple Gerbovic Recupera la posición Del balón Yugoslavia Que tiene la oportunidad De un segundo tiro En este ataque Después del error De Kerbovic Dribbling De Drazen Petrovic Y segundo error Consecutivo En este ataque De Kerbovic Y de nuevo Yugoslavia Con la posesión Del balón Y falta personal De Christodoulou Tercera falta Personal De Christodoulou Lanzamientos libres Para Drazen Petrovic Ha perdido El primero Drazen Petrovic Es el máximo Anotador del encuentro Hasta este momento Con 16 puntos Petrovic Intentará ahora Su quinto Lanzamiento libre 3 de 5 Para Drazen Petrovic En el ejercicio Del tiro libre Y asuma 17 puntos El jugador De la Cibona de Zagreb Y futuro jugador Del Real Madrid Cuando ha anotado Nikos Galiz Que parece Con más garra En esta segunda parte Ya son 14 puntos Para Nikos Galiz La falta personal Es ahora Precisamente De Galiz Y es la primera Saque lateral Para Yugoslavia Drazen Petrovic El bloqueo De Divac Antecristo Dullus Petrovic Posición de tiro El rebote defensivo Fue para Grecia Para Fasulas Al contraataque Yannakis Lanzamiento de Galiz En el palmeo Fasulas En el segundo rebote Defensivo Canasta para Grecia Canasta para Fasulas Que parece Que parece más afortunado En esta segunda parte Más decidido En el rebote Cinco capturas Defensivas Dos defensivas Es un jugador Que tal vez No se le reconoce La labor que hace En el juego De su selección El que brilla Es Galiz Pero el que realiza El trabajo Es Fasulas Cuarto máximo Rebotador Del campeonato Con un promedio De 11 rebotes Por partido Falta Trabajo Lanzamiento De Trecenico Galiz Y Canasta Triple de Galiz Es el primer Triple De Galiz En su primer Intento Y ya son 17 puntos Para Galiz Cinco puntos De diferencia Para Yugoslavia 48 a 53 Después de la reacción De los griegos Gracias Petrovic Cada vez que Toma el balón El jugador Yugoslavia Grón Canso Decedora En el pabellón De la paz Y la amistad Cristodulus Entraba Ese balón Que queda colgado Falta personal De Seti Canin Segunda Y ahora está Está rebajando La diferencia De dos puntos Que Yugoslavia Tenía en el descanso Y está Tan solo Cuatro puntos De Yugoslavia Al fallar El segundo lanzamiento Libre Fasula 53 49 Cuatro puntos De ventaja Para Yugoslavia Que tiene este valor En ataque Don Paspal Está en pista Radobanovic Fuerza defensiva Ahora en Grecia Lanzamiento de Divas Balón al hierro Rebote para Grecia Que contraataca Con Janakis Supre la numérica En este contraataque Para Grecia Y falta en ataque Es puesto para convertir Un tiro adicional Y 52-53 en el marcador Un punto arriba A Yugoslavia Ha hecho Grecia Jugada de tres puntos Y ahí tenemos A Yugoslavia Con Draxan Petrovic Recibe la presión De Cristodulo Es Radovic En la línea de fondo Balón para Divas Triple Estoran Radovic Y el rebote En defensa Para Fasulas Nueve rebotes Para Fasulas Seis de ellos En defensa Lanzamiento de Galiz Falta personal De Divas Primera Pero ahí Ustedes han podido A veces En ataque Es Galiz Vean ustedes Cómo penetran La zona Contraria Es el propio Galiz Balón a Fasulas No vale No vale La canasta De Fasulas En la cancha Marcando A Galiz Amaga el lanzamiento Cristodulo Y si la toca Yanaki Será campo atrás En efecto Ha perdido ahora La selección griega La oportunidad De ponerse por delante En el marcador 52-53 Un punto de diferencia Para Yugoslavia Draxan Petrovic Vaspal Lanzamiento Desde más allá De los 6'25 Rebote ofensivo Para Radovanovic Al que se señala Falta personal En ataque La primera falta Personal De Radovanovic Al ir al rebote No es válida Por tanto La canasta De Radovanovic Y hay jugada De uno más uno Que tratará De aprovechar En toda su intensidad El jugador griego Andritsos Si porque Yugoslavia Ha cometido ya La octava Falta personal De equipo No la aprovechó Andritsos Y segunda oportunidad Que desaprovechan Los griegos Para ponerse por delante En el marcador Demasado fuerte Es el lanzamiento Triple De Draxan Petrovic 12-6 Para Petrovic Desde más allá De los 6'25 El máximo encestador De triples De este torneo Ahí tenemos Sarra Dobic Lanzamiento Desde la personal Y el rebote Es para Andritsos Tercera oportunidad Que tiene Grecia Para recobrar La iniciativa En el marcador Esta vez No la desaprovecho 54-53 Después De esa canasta De Fasulas Y el Palacio De la Paz Y la amistad Es una auténtica fiesta Draxan Petrovic Jugando para Yugoslavia Tratando de ganar Posición de tiro Ha recuperado Grecia Cristodullu Yannakis Galiz Ha enterrado De falta personal Petrovic Segunda falta personal Del actual director De Europa Que no se tiene la sensación De estar en un campeonato De Europa Y si De ir a jugar Un partido A la pista Contraria Anotó el lanzamiento Libre Galiz No ha sido Segundo Sacó Divac Y 55-53 Ventaja de dos puntos Para Grecia Y ya tenemos A Yugoslavia En zona de ataque Con Alexander Petrovic Radovanovic Y falta personal Y falta personal de basulas Tercera falta personal Del pivot Y las libres para Radovanovic Ha convertido el primero Es el jugador más veterano De la selección Yugoslava Y primer reboteador De su equipo Lleva Lleva tan solo Dos puntos De dos lanzamientos De dos lanzamientos libres Radovanovic Muchos problemas Ante el intento Ante el intento de Radovanovic La canasta ha sido ahora De Jeveti Canin En el marcador 59-56 Tres puntos de diferencia Para Grecia Cristodulus Yannakis Ante el está Alexander Petrovic Cristodulus Fasulas Ante Divac Y salto entre dos En principio Gana la lucha Grecia El balón lo recuperó Galiz Ahí está Con su uno contra uno Y la canasta Y ya son 22-24 puntos Para Nikos Galiz Y ventaja de 5 puntos Para Grecia 61-56 Alexander Petrovic City Canin Y anotó La canasta Una canasta De tres puntos Primera canasta De tres Para Jeveti Canin Sobre un total De dos lanzamientos 50% de efectividad Yannakis Ante Alexander Petrovic Ese rebote Es para Fasulas Lanzamiento interior De Fasulas Vale la canasta Falta personal Una jugada de tres Para Fasulas El rebote Para Rabobanovic Jugada de ataque Organizado Para Yugoslavia Alexander Petrovic Drazen Drazen Paspal Drazen Petrovic Jugando para Paspal Lanzamiento interior De Paspal Y canasta Para Yugoslavia 63-61 El partido Especialmente emocionante Soberbia La reacción De Grecia En los comienzos De esta segunda parte Problemas defensivos Y problemas en el rebote Para Yugoslavia Y ahora Un final verdaderamente incierto Y vamos a ver Cómo se resuelve Quedan Ocho minutos Para ese final Está en juego El disputar La medalla de oro Frente a la URSS El lanzamiento lejano De dos De Andrisos Y ese es el rostro De Gerbovic Que de un momento a otro Va a saltar a la pista Ha perdido Drazen Petrovic Contraataca Grecia Es Galiz Entra a la zona Y anota Una nueva canasta Para el conjunto de Grecia Que está sorprendiendo En esta segunda parte A Yugoslavia Gracias ahora A un mejor rebote Y a estos contraataques Que culmina Nikos Galiz 26 puntos Para Nikos Galiz Rebote para Yugoslavia Jugando ya Jugando ya la desesperada El conjunto Para mantener El Eurobasket Y ocho puntos De ventaja Ha cobrado Grecia 69-61 Siete minutos Para el término Del partido Que ha de dar Un finalista En este campeonato De Europa Sacó Fasulas Que está realizando Un gran trabajo En defensa El pívot De la selección griega Panagiotis Fasulas Al que acompaña Con su labor en ataque Como siempre Este jugador Nikos Galiz Con su clásica jugada Triple de Yanakis Y el propio Yanakis Fue al rebote Con tanto ardor Un total de seis intentos Falló el triple Kerbovich Y de nuevo La defensa griega Se ha hecho Con un nuevo balón Ahí tenemos a Galiz Con Radovich Uno contra uno De Galiz Y dos nuevos puntos Para este jugador 60% De efectividad En los lanzamientos De campo Y 28 puntos Es el máximo Encesador Del partido Hasta este momento Lanzamiento De Chebeti Canin En el interior De la zona Error defensivo De Grecia Y en el marcador 71 a 63 Grecia Con la posibilidad De conseguir Su primera presencia Histórica En la final Del Eurobasket Después de la disputa De 25 ediciones Galiz Ante Radovich Buscando Posición de tiro La tiene Desde más allá De los 6 25 Yannakis Ha fallado El rebote Ofensivo Fue para Andrizo Y 10 puntos De diferencia Para Grecia Se han podido Observar La jugada Es Galiz Quien siempre la inicia O bien El mismo La culmina O hace un movimiento De aproximación A la canasta Para luego Pasar A un jugador Que tenga Adelanta en la fiesta Convirtió El primer tiro libre Gerovich Y también el segundo 73 a 65 5 minutos Para el final De este vibrante Encuentro Semifinal De la 25 Edición Del Eurobasket Muy distinto Al que jugaron Anteriormente Las selecciones De España Y de la URSS Se acabó Con victoria De la Unión Soviética Y España Tendrá que jugar La medalla De bronce Frente al Perdedor De este encuentro Por el momento Yugoslavia Y anota Y anota Y anaki 14 puntos Para y anaki Drasan Petrovic Otro triple Que se juega Yugoslavia Se lo jugó El hombre más seguro Del campeonato En estos lanzamientos Gerbovic Que acredita Un porcentaje Del 60% En los lanzamientos Triples En este encuentro Hizo 7 lanzamientos Convirtió 3 Grecia el ataque Con Andrisos Lanzamiento lejano De Andrisos Y todos los jugadores Griegos En estado de gracia Un nuevo robo De balón Protagonizado Por Cristo Dulu El reverso Increíble De Galiz Lanzamiento forzado Ahora de Galiz Y sale Yugoslavia Al contraataque Algo que ha podido hacer Muy poco En esta segunda mitad Y que ha culminado Drasan Petrovic 19 puntos Para Petrovic Que ha situado El marcador En un 77-77 7 puntos favorables Al equipo griego Ahí está Yannakis Uno de los jugadores Más carismáticos De esta histórica Formación Elena Cristo Dulus No llegó No llegó su pase Para Galiz Que sin embargo Consiguió recuperar Cristo Dulus A la selección soviética Un posible encuentro final Entre Grecia Y la Unión Soviética Tiene un precedente reciente Ronda preliminar Que terminó Con la victoria De tres puntos Para la Unión Soviética 66-69 Con un arbitraje Muy contestado Por los aficionados griegos Fasula Fasula Atención La noche en Atenas Nadie es capaz Es capaz de quitárselo Está lesionado Kerbovich En esa jugada Siempre a Galiz Ahí tenemos a Galiz Ataque De Grecia Ahora jugando En función del marcador El equipo griego Dejando que los segundos De posesión Se consuman Apenas presiona Yugoslavia Aparece entregada A su signo La posesión Del balón Para Yugoslavia Un minuto Siete segundos Para el final Trasen Petrovic Radovic Es Jeveti Canin Procurando una entrada Sivak Otra vez Para Jeveti Canin Posición de tiro Lanzamiento Y canasta Últimos 53 segundos De partido Pide tiempo muerto Costas Politis 81-77 44 puntos Galiz Está presionando A toda cancha En zona Yugoslavia Recibe Cristodulus Ahí está Yannakis En principio Grecia Ha salido De la presión De Yugoslavia 33 segundos 10 segundos De posesión Para Grecia Y falta personal De Zete Canin Cuatro Y siempre que se puede Puede el balón A Galiz O a Yannakis Y Onou Y ole ole En el palacio De la paz y la amistad Y nueva falta personal En Yugoslavia Cerradovic Es la tercera falta personal Ahí tenemos Ahí tenemos a Fasulas Lanzamiento de Fasulas El tapón de Divac Recupera Fasulas Para Grecia 6 segundos Para el final Yannakis Cristodulus Lanzamiento Desde más allá De los 6.25 Y final del partido Grecia A la final De la 25ª edición Del campeonato De Europa De selecciones masculinas De baloncesto Su mejor Clasificación A lo largo De la historia Con el mínimo De la medalla De plata garantizado Invasión De cancha El público Ahí tienen A los jugadores Que han vencido En este partido Que van a disputar La medalla de oro La URSS Y España Y Yugoslavia Lucharán Por el bronce En este campeonato De Europa Es decir Final Del campeonato De Europa Entre las selecciones De Grecia Y la Unión Soviética Y por el bronce España Y Yugoslavia Los jugadores Griegos Son materialmente Abrazados Por los pocos Aficionados Que han conseguido Acceder a la pista Ahí tienen A Galiz 30 puntos Y a Fasulas El máximo Reboteador Del partido Grecia Está en la final Por primera vez En su historia De un campeonato De Europa El palacio De la paz Y la amistad Es una fiesta Atenas Lo será también Esta noche Por el triunfo De su selección La alegría De Nikos Galiz Y el pabellón De la paz Y la amistad De Atenas Añado en Champa Patrón a la música En el palacio De la paz Y la amistad En honor De la selección De la paz 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 De la paz